3.05 Entonces como dice la canción Daddy, esto es una vaina bien Que papi ya tu sabes de Miami estamos aquí en la mansión Yo te lo dije daddy Yo te lo dije Que esta por ahí Le añadimos al area code Le añadimos otra mano 3.05, ahora tenemos barbers en 4 En 4 area coach daddy No estamos jugando Saludos ya mi gente de Cibao, Cipablo Que lo que Pueta Callejeros, Lo Maduro Que lo que, Cuatro Tiempos Que lo que Ey La maravilla Quiero llevar Yeah Y Hacerte El amor Déjame tocar Yeah Uh, uh, uh Tu cuerpo está pidiéndolo Tengo Saludos a toda la gente que está pidiéndolo Sincronizando desde el internet Estamos aquí Alquiler Tengo tantas ganas de ti Amarte es esencial Te besas pero si no estás aquí Regresas aquí Están pasando muchas cosas buenas Malas Pero no para nosotros Malas para los envidiosos Porque aquí también tenemos un party bien cabrón Y a la misma vez estamos trabajando Haciendo dinero para el futuro Un par de mujeres Tengo tantas ganas de ti Amarte es esencial Te besas pero si no estás aquí Regresas aquí Pronteamos porque podemos Sientan la presión De nuevo alería Eh Directamente del callejón Y la presión no la está sintiendo Dije que uh Usted sabe de qué tipo de presión estamos hablando Todo tipo de presión Eh Y no es con todo Un saludito a mi combo Allí en Bayamo Tú sabes que tú eres Fulver Prrrr Para tú los music Sosa Eh Tengo tantas ganas de ti Amarte es esencial Un saludito a poeta Callejero Y todo el chapaquito Que nos está destruyendo No, no se caguen No se caguen Porque nosotros estamos poderosos ¿Sabes lo que te digo? Papi que si nosotros Es mayor poder Yo no sé lo que es Nosotros inventamos una palabra nueva Más allá del poder Ustedes tienen poder Si ustedes tienen poder Ya nosotros tuvimos poder Nosotros estamos Nosotros tenemos control Nosotros es cosmos Ahora cabrones En verdad nosotros tenemos de todo En la máquina del tiempo Nos montamos Vamos al futuro Y te lo traemos pa' ti Y te lo contamos Mira a tu alrededor 360 Dari Mira pa' allá atrás Mira el view Que no hay que hablar mucho Dari Hay que demostrar Nosotros demostramos demasiado En verdad En verdad Es decir En verdad